Muy buenas, tengo muchos sin hacer vídeos, quiero aprovechar que salió la nueva expansión y estoy volviendo a jugar para enseñarles un deck que me ha gustado mucho Lo he estado usando mucho en Racket, probando junto con otros decks y la verdad me gusta mucho El nombre es XL Sacerdote, pero de mi punto de vista sería más como TF ¿Por qué? Porque tiene la conjugadora psíquica que ayuda a copiar dos cartas del mazo del oponente Tiene alevoramentes que también copia cartas del oponente Tiene la magia, tiene robo de identidad que roba una de la mano y una del deck Bueno, copia más bien Y también tenemos una carta que hace que peleen dos scripts enemigos y genera copias de ellos Tenemos una carta que reduce sus costos, que es una carta costo 2 que está aquí, que es el visitante misterioso Y una combo muy buena con todo esto es que tenemos a el cosechador de envidia Que nos ayuda a que si jugamos una copia de una carta del deck del oponente a robársela, a robarla original Entonces la verdad a mi se me hace muy divertido todo este combo Y tiene muchos removals, mucha curación, mucho robo de vida Tenemos también el combo de la nueva legendaria, Amor Infinito Que reduce el costo del primer hechizo que lanzamos cada turno en dos Pero tenemos que estar tirando hechizos cada turno Pero esto no es un inconveniente gracias a que la hermana Svanna Nos da una visión de oscuridad que es permanente en nuestra mano Nos está dando un hechizo que podemos tener cada turno Tenemos mucho robo de vida, tenemos mucho removal, tenemos muchas opciones Y a mi se me hace un deck muy divertido para jugar en ranked la verdad Entonces vamos a ir a buscar la partida para ver que tal funciona y que lo vean en acción A mi me ha gustado mucho, les voy a dejar el link del deck en la descripción del video A ver si les gusta Igual voy a estar subiendo decks de esta nueva expansión Para que los prueben ustedes mismos, los modifiquen Igual si les gusta alguno pues ya lo tienen Van a tener en la descripción justamente el deck que estoy jugando Vamos a tratar de ir por early game Ahorita no se que clase de rogue sea Un rogue lo han estado jugando poco, no he visto tantos que digamos ahorita Siento que no han encontrado una versión totalmente consistente del mazo También hice el mulligan porque podría ser Que parece que este no es el caso ya que parece que existirían las 40 cartas Que fuera un rogue de esos que tienen la puerta Que empiezan a tirar muchísimas cartas para invocar monstruos muy fuertes Pero pues esta vez no fue el caso así que vamos a ver que pasa Esta carta me gusta porque me ayuda a tener más mano Supongo que va a tener la carta que cuesta 5 Que te ayuda a utilizar hechizos Digo perdón, cartas que yo utilizo Ah no, esa ya la he quitado de la expansión Nada más queda la legendaria que te ayuda a jugar todas las cartas de otra clase que hayas jugado ¿Qué deck será? No tengo ni idea Está obligado a tirar un hechizo porque si no voy a quemar cartas en el siguiente turno Refriger 9 años dos veces, ok Ok Vamos a ir por curva Es que no me conviene tirar este Tampoco me conviene ir más Más aguante, más ver que va a hacer el oponente para responder No tanto ser iniciador del combate tirando cartas a los locos Sino ver, reaccionar en base a lo que él juegue Porque siento yo que es más control, no estoy seguro todavía Nada más hemos visto dos cartas de él Bueno, tres con preparación, pero pues No sé que le haya dado la lotería Ni tampoco la fuente del sol Esto fue creado por fuente del sol Le dio cuatro cartas Así que le quedan tres que no sé Y dos Que hay secretos Un abanico de cuchillos Supongo yo que iré por esta También me gusta la idea de no gastarme todo el mana para no hacerlo robar cartas Ah no, pero es que si lo hago robar cartas Si conviene porque va a quemar una No creo que sea esa Creo que va a ser el secreto Que el siguiente turno va a ser otro secreto Roba dos esbirros del mazo No creo ahorita jugar copias del deck del oponente Así que voy a agarrar esta para silenciar a este En caso de que invoque un creep Y poderlo matar Ahí está justamente lo que dije Vamos a ver que secreto pone Aquí tiene varias opciones Una es jugar Al que cuando tienes un secreto en el campo Me mete una carta del deck al mazo O la otra que mete un creep al mazo Creo yo que podría ser No las tiene Es que el problema es que tiene 40 cartas No le conviene mucho a estos decks Siento yo que no va a funcionar tanto su deck Son muchas cartas para los combos que quiere hacer Creo yo, no sé ¿Cuál fue la que agarré? Ah, la que silencia Voy a ir face primero Para ver que es Si es trampa explosiva Si es trampa congelante Trampa explosiva Ok Ah Va a negar el creep Probablemente Zep Ajá Vamos a darle ataque Vamos a curarlo Vamos a tradear Vamos a jugar ¿Cómo se llama? Viendo qué hace el oponente Ya ha gastado varios recursos Ha usado varias cartas Vamos a ver qué es lo que hace él Esta carta se me hace muy buena Aunque cada turno cambia el efecto Pero es un removal Haciendo 3 de daño todo O 6 de daño cuando cambia Por ejemplo Este turno va a ser 6 de daño todo Si yo quiero Y invoca un 3-3 O en el siguiente turno Puede ser 3 de daño todo Y invoca un 6-6 Se me hace muy interesante Un muy buen removal La verdad Ok Siguiente turno Supongo que voy a jugar El alma poseída Que me da un más 1 Gracias a que tengo justamente ¿Cómo se llama? Un lugar Que es la catedral de expiación Tiene 8 cartas 6 de mana 29 cartas en deck Cartas que ya jugó Creada por Sospechosa ¿Se habrá ido? Ok No entiendo que Que quiso ser mi oponente Pero Vamos a ir por Remove Aunque no Creo ocuparlos Ahorita Yo creo que Se rendió ¿Se fue? ¿Se le fue A internet? ¿En caso? Oh Que cura Cambio los tonos A ver Vamos a ver Que tenía Muy buena Carta Planeaba robárselos En el siguiente turno Vamos a jugar otro No sé por qué Se fue mi oponente Pero bueno A mí se me hace Un deck Bastante divertido La verdad Este porque Lo siento como El rogue De la expansión Pasada El thief rogue Que jugabas En base A lo que le robas Al oponente Y era La verdad Bastante divertido De mi punto de vista Nada me falta El que reduce El costo De las Cartas Que le roba Al oponente Y estaría Perfecto De hecho Contra el druida Es algo Que busco Porque probablemente Sea el druida Que va a estar Aumentando su ataque Infinitamente Y su armadura Con los Creeps chiquitos Exactamente Aumento el ataque En dos Le quiero robar Esto Este también Este lo voy a tirar Ahorita una vez Este es Este es Buenísimo Para robarle Pero Si me da un poco De miedo Supongo que También va a tener La carta Que me hace Cambiar el mazo Ok Se acomodo Una carta En el tope Va a hacer Tres de daño A la cara Au Fufufu Quiero robarle Esta Esta de aquí No salió Ninguna Que quería Totalmente Está bien Está bien Está bien Tu próximo En este turno Estuvo siendo Menos Fufu Ha estado Muy buena Por la Robar Esta La verdad Ok Lo jugaré De una vez Juego este Jugar estos dos Para ver Que pasa Juego este Que en cada turno Me ayuda A reducir El costo De la magia Así que Va a estar Muy bueno También Ok 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 Fregue Tres de daño Tu próximo Hechizo Vale mejor Este Vamos a ver Vamos a ver ¿Vas a ver qué me da esto? A ver Dalo Come on, come on Y otra Véngase para acá también Si le juego este GG Supongo yo No sé Va a traer aquí obviamente Que loco Ah, lástima No se lo puede robar del mazo Oh, olvidé tirar el hechizo My bad Bueno, no importa Igual Voy a haber tirado este Ok Ok Quiero espacio Así que vamos a hacer espacio aquí Lo voy a tirar este Pero yo creo que me voy a aguantar un poquito Yo creo que sí Como primero robarle otra cosa Si no No sé si me acabo de engatirarlo Ataque Ok 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 Vamos a cambiar esto A tirar esto Vamos a cambiarlo Quiero ¿Qué pasa si? Ah, es que silencio es cierto Bueno Gané Igual planeaba Tirar esto probablemente Y Hacer un mundo de mis scripts Y si tiraba su combo En caso de que tuviera Olvidé el nombre Que hace 14 daños divididos Si son inmunes Mis scripts Si les pega Pero no les hace daño Así que Tendría campo lleno Y no se iría Todo el daño a mi cara Sino que se iría Se distribuiría a los enemigos Digo, a los mis scripts Que tengo que tener Un removal bueno Porque Puedo buffear bastante Salió esto Bueno Este es un buen removal Pero Había preferido Cartas Costo bajo Para poderlo meter Tiene Mucha agresión En su deck Aunque con el nerf Que le hicieron A A los scripts Que se reducía El costo Por cada carta Paladín No sé Cómo están jugando Ahorita Paladín De hecho Los seguirán jugando Igual Ok Voy a obligar Que tiran moneda Y esto En teoría No pierden el escudo Divino Sino que se mueren Entonces yo creo Que sí Porque de otra manera Si los Si invocaba uno Iba a Perder el escudo Divino Iba a jalar Dos cartas Oh shit Oh shit Ocupo que me salga Silence aquí O algo por el estilo Porque si no GG Oh silence Voy a tirar este Si Debo el hechizo Ir a trailer aquí Ok Dos uno Aquí le va a dar Dos uno A este Voy a full face Que recibo Ok Por eso fue full face Aquí puedo matar Dos nada más Podría matar Estos dos Y traer aquí Que daría Ocho daño En la cara A ver Obligo dos A pelear Puedo obligar Estos dos A pelear Me quedaría Con los dos Podría traer aquí Serían Seis Siete Ocho La cara Yo creo que sí Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Me quedaría Uno de vida A menos que tenga Algo para Buffear Los scripts Aparte Del arma Son Cinco Seis Siete Once Doce Me quedaría Uno de vida No Durante mi Ocho Shit What Ok Me ganó Lo intenté Ni modo Bueno Yo tengo Veinte minutos De grabación Lo voy a dejar Hasta ahí Espero les haya gustado El deck La verdad Y Se los voy a dejar En la descripción Por si quieren Probarlo Espero Espero Seguir subiendo Videos Sorry Si ahorita Tengo luz Pero Pensé que iba A rendir más La luz de día Pero no lo hizo Así que Nos vemos La próxima Luego subo Más videos Hasta luego Bye